Bienvenidos señores, el día de hoy vamos a estar convirtiéndonos en mecánicos para hacer el proceso de cambio de aceite con los amigos de Biker Garaz, así que rueda intro. Biker Garaz es fundado por un venezolano que cruzó desde Venezuela hasta Argentina y hoy nos ayudará a hacer el cambio de aceite. Como hemos mencionado, vamos a hacer el cambio de la TRK, para lo cual necesitamos los consumibles que serían 3 aceites semisintéticos 15W50, el filtro de aceite de marca Benelli y ahora sí pasamos a lo que serían las herramientas. Una llave Allen número 4, nuestro saca filtro, unos guantes para cuidar nuestras manos de los consumibles y que no se nos hagan las uñitas, una llave de tubo súper necesarias y ahí vamos a mencionar cuáles exactamente son las que utilizamos y por supuesto, lo que sería el manual de usuario como buen amateur mecánico, porque en este nos muestra exactamente, nos va diciendo qué cosas vamos a cambiar. Arrancamos con la primera etapa que sería desmontar el cubre cárter, en nuestro caso con la marca Preferred, obviamente en el caso de tener el cubre cárter que viene de fábrica es más sencillo, en nuestro caso todo sale con la llave Allen número 4 y una llavecita número 10. En caso de tener la versión TRK502, este paso no es necesario, pero los siguientes sí. Ok, logramos bajar nuestro cubre cárter, ahora pasamos al proceso de verificación. El primero elemento que tenemos que garantizar es que nuestro motor esté a temperatura de trabajo, ya que eso va a permitir que los líquidos o aceites fluyan hacia el cárter de manera más rápida y mejor. El siguiente elemento que tenemos que ubicar es nuestro trapón de llenado que está por la parte posterior. El siguiente elemento podría ser nuestro trapón de drenado, el cual va a salir con una llave de tubo número 19, tenemos que tener la extensión, el críquet y obviamente dentro de las herramientas no nos puede faltar nuestro elemento para sacar el filtro de aceite. El uso de guantes, además del cuidado de las piezas, es de protección e higiene nuestra. Si te va gustando el video, acuérdate de suscribirte y darle like. Muy bien, procedemos a sacar lo que sería el filtro de aceite. Para ello ubicamos la herramienta para sacar filtro o el sacafiltro y luego le damos ahí hasta que salga. Obviamente el filtro luego lo retiramos con la mano y van a ver que sale algo más de aceite. Por eso es importante retirar ambos elementos, es decir, el tapón y el filtro. Bueno, ya procedimos el proceso de drenado, ahora vamos a empezar a colocar los elementos. Lo primero sería colocar nuestro tapón, utilizar el elemento filtrante lubricándolo en la parte de arriba para que calce de mejor manera y luego sí procedemos a echar el aceite. El hacer el cambio de aceite en el tiempo y kilómetros adecuados es parte fundamental para alargar la vida útil de tu motor. Si te quedan dudas o necesitas ayuda, no dudes en dejarnos un comentario. Muy bien, una vez hecho el proceso de llenar el aceite, uno de los siguientes pasos es encender la moto para que todo el motor recorra con el aceite y de esa manera dejarlo asentar nuevamente y ahí sí poder medir nuestra cantidad de aceite. Ya para finalizar, asegúrate que todo quede limpio y bien ajustado. Una de las etapas que por lo general más nos cuesta es volver a armar todo y que no sobre ninguna pieza. Por eso siempre es importante tener todo bien organizado. Ya por último, le dimos una vuelta a manzanita para garantizar que todo esté en orden. Espero que este video te sea de ayuda. E igual, en este canal tenemos de todo un poco, así que te invito a seguirnos y pasarla bien. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!